Buenas, gente. Seguimos aquí con el Kirby. Vamos por la fase 2 de este área 7. Vamos a por el dragón. No sé si será el enemigo final, pero... A ver... Vale. Ah, mira, hielo. Vale, a ver... Sí, mierda. Bombas, bombas. ¿Qué pasa? ¡Hostia, hostia! Ahí, ahí, ahí. ¡Oh! Yo quería el fuego. ¡Uy, una pieza! ¡Una pieza! Vale, pues nada, hombre. Vale, perfecto. No, si es que... Vale, uff. Vale, aquí me he quedado temblando. Ven. Ven, ninja. Ninja Scroll. Ahí estamos. Vale, con las cebollitas estas. Vale, perfecto. Vale, a ver. A ver, a ver. Aquí. A ver. Los cubos de lava, eh, aquí. ¡Uh, uh! Hay que ir con mucho cuidadito. ¡Hostia! A ver, espérate, que es que... Hostia, tío también. Mierda. Vale, vale. Es que esto pensaba que era de... El decorado. Venga, para delante. Uff. Con... Con... Con el prepucio. Vale, o sea que si consigo... Comida. Vale. ¡Hala! ¡Pang! Pues no estoy yo como para tirar muchado. Mucha vida. A ver. Aquí puedo subir así. No pasa nada. No se sobra. Aguanta. No pasa nada. Pues tampoco me ha costado tanto, la verdad. Vamos a ir arriba. Por en medio, yo qué sé. Ja ja, sí, señor. Buena, buena elección. No, 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 aquí Aguantando aquí con la vela encendida. Mierda, yo pensaba que iba a encontrar aquí una pieza, pero veo que no. ¡Oh! ¿Qué tenemos aquí? ¡Oh! ¡Pum pum 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 pum! Repartiendo leña. Caño que tengo que correr, tengo que correr que no llego, que no llego, que no llego. Nada. Super martillo, perfecto. A ver si me dan aquí... Vale, tengo 66. Bueno, a ver si le tengo que dar aquí. No tengo ni idea. Vale, perfecto. No, 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 no. Vale. Toma ya. Vamos a darle, a ver si dándole aquí reviento todo. No, 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 no. A ver si tengo aquí... Con el gordo. Vale. 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 Pues no sé cómo tengo que hacerlo esto, ¿eh? Vale, antes de que suba tengo que darle otra vez. A ver. A ver. A ver, ¿no? Nada, continuamos por aquí. No hay nada. ¡Uhú! ¡Bumba! Ahora sí, vamos a darle para abajo. Vale, por aquí seguro que había piezas, pero me da igual. Y con esto creo que hemos acabado. Bueno, en la segunda plaza no está nada mal. ¡Ping! ¡Ping! Vale, el paseo es completo con dos piezas creo, pero bueno, es igual. A esas alturas ya cada vez cuesta más coger piezas, ¿sabes? Vale, vámonos para abajo. Vale, vamos a ver, izquierda o derecha, esa es la cuestión. Buah, pues no los he dejado ahí finos. Hostia, como mola, tío, ese planetillo ahí detrás y todo. Vale, debajo. Bueno... Va a hacer una parte muyiritu. Vale. Vale. Ok, vale, perfecto. Aquí dame unas... un bilético. Perfecto. Bueno, esta chuleta es un respiro, eh. Venga, eh. Las pantallas ya son... se nota que son de las últimas, son bastante más exigentes. Vale. Vale, vamos a ir sin tocar esto, oh, oh, vale, a ver esto, Dios mío, yo también, me cago en todo. Oh, oh, a ver, céntrate, porque aquí si no vas con cuidado te van a matar. Pa'lante. Venga, a ver qué es lo que me espera aquí. Hostia, un enemigo. Qué malo, tío. Hostia, he fallado ahí. Ahí estamos. Vamos a hacerle el chispazo y vámonos. Espadón. No sé si he hecho bien o no, pero yo ya me guío por el instinto. Vamos. Buena. Uy, ya, 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 ya. Te he visto, eh. Me echo aquí como el remolón, pero lo he visto. Joder, qué pesado. Este hombre ya... Venga, a ver. Pam, 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 pam. Creo que voy a bajarme por aquí, a ver. Perfecto, a ver dónde hay enemigos aquí. No sé si me tendría que haber esperado. Pero estoy ya un poco impaciente. Pues que sé que ese es el final del juego ya. Y estoy en esa parte en la que ya le metes un poquito más de caña, ¿sabes? A ver, vamos para arriba. Hostia, pues ha ido de un pelo que no... Vale, o sea que me he dejado la llave en algún lado. Buah, pues aquí voy a coger poco, eh. Ahí va, ahí va. Espérate, que se me va el casco para abajo. Venga. Jaja, este creo que es el mejor poder de todos, tío. Es que es buenísimo. Ahí estamos. De un bloque. De un bloque. Perfecto, sí, sí. Recuperándome la vida. Vale, bueno. Me estoy hinchando, eh. De vidas y eso, eh. Aquí estamos. Tres en uno. Jaja. Otra vida, tío. Es que... Es para flipar, tío. Tu gerirías? Venga, aquí vamos por arriba. Vamos. Sí, ya vamos a hacer esa parte. Ahí vamos a hacer una parte que nos va a multiplicar. Y aquí vamos. Vamos a hacer esa parte que nos va. Vamos, vamos a hacer una parte que nos va a aumentar el caño. Y con un salmón y todo, tío. Qué bueno. Están a punto de dar otra vida, ¿eh? Parece que no, pero... ¿Y ahora qué? Aquí hay una de estas. Vale. Ya tenemos pajarracos. Esto como el que no quiere la cosa. Vale, vale. ¡Vamos! Hostia, estoy temblando, tío. Vale, me he conseguido un respiro, tío. Vale, me he conseguido un respiro, tío. ¡Ah! Aquí me tengo que esperar. ¡Ah! ¡Oh! Vale, vale. ¡Hostia puta! No te queme, Skirby. ¡Vamos! 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 ¡Hostia! He tenido que ser más rápido ahí, tío. Estaba seguro que casi al final ya... ¡Ay! Seguro que por eso me han dado tantos vídeos aquí. Ja ja, porque aquí me va a costar un huevo. ¡Vamos! 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 Vale, vamos a ver. A ver. Vale, buena, eh. Vale, buena, eh. Vale, buena, eh. Vale, vamos. Es que no hablo mucho porque intento estar concentrado. Oh, la puerta esta aquí fenomeno. Vale, esta ha sido buena, eh. Vale, estoy de tope de vida. Con el agua. Pues parece que no tengo más remedio que cogerme el agua. Hostia. Vamos a ir a la nerf. En primer lugar. No sé ni cómo, la verdad. Venga. Surfeando. Un ratito. Mira, pues tres electrosferas. ¿Y ahora dónde vamos? Aquí, vale. Perfecto, pues ya está todo. Fase completada. Fin. Vale, fase 3. Vale. Y el jefe. Vale, sala de pruebas 4. Vale, vamos a matar al jefe. A ver, ¿este? Bueno, vamos a probarlo. A ver, este de la hoja. Míralo. Parece el Spiro. Pero mutante. Con cuatro cabezas. Que mala hostia tiene. Creo que lo importante es ponerse ahí de abajo. Que bien que va esto, tío. Uy, ahora van separados. No, 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 no. hasta luego, respiro un saludo vamos que nos ha timado el cabrón este si es que soy un genio dice vaya nos ha salido envidioso el planeta pop será mi primera conquista estoy listo área 8 dimensión paralela no sé qué pasada esto es súper original al tío a a a Me he pegado el toquecito, me voy a pasar... déjame pasar... otro toque, me voy el caramelo. Ah, vale, si, tengo un disparo cargado. Ah, no me ha servido nada, encima he perdido vida. Vale, así que entrepantalla... Eh, un filete espacial. ¡Hostia! No lo veo más claro, venga, ya podemos salir. ¡Oh, vea su cubo! Aquí me lo puedo coger todo, total, como no voy a volver. Míralo. ¡Oh, vea su cubo! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Uf! ¡Ostia! 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 Yo por si acaso me escondo aquí de atrás. A ver, a ver... A ver... A ver... A ver... No, venga, 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 eh. Jajaja, hemos metado la nave. Y tú serás el siguiente hombre. Tum, tum, tum. Tum, tum, tum. Tum, tum, tum. Tum, tum. Tum, tum. Tum, tum. Tum, tum. Gracias por ver el video.